Música Janet Camilo, Ministra de la Mujer, una mujer de alma tomar que celebramos hoy su presencia entre nosotros doblemente porque está aquí para conversar con nosotros y de política especialmente hoy en estos días pero también porque celebramos su cumpleaños, no tenemos que decir que es una jovencita todavía porque lo es, me tiró en cara y yo casi, cuando viene a ver casi la duplico pero definitivamente que hay que celebrar ese cumpleaños aquí hoy entre nosotros mándenle el bicocho para acá ahorita, antes que termine, tiene media hora para terminar el bicocho de Janet Camilo Bueno Janet, vamos a empezar por tu trabajo de mujer, ahí vimos que en el PLD se renovó ayer el comité político pero tiraron ocho hombres, batearon para mil, de ocho a ocho De ocho a ocho, ¿qué pasó con la influencia tuya en el gobierno y en el partido aliado de ustedes? ¿Qué pasa? No traducen eso en feminismo, traidor, disociador y ateo Y ateo Como decían antes, del comunismo Bueno, la verdad es que lo que pasó ayer es lo que hemos venido diciendo y yo he venido diciendo que el principal nudo para el tema de la igualdad son los partidos políticos, en el tema del acceso a posiciones de poder O sea, nuestros partidos políticos, los danilistas, los lionelistas, los partidos reformistas, el PRM, el PLD, sus cúpulas son hombres Y hombres apuestan a otros hombres y ayudan a levantar a otros hombres Y de pronto hay una ley que habla, la ley nueva 3318, de que debe tomarse en cuenta el tema de la igualdad de género Para también la composición interna de los partidos En este sentido, el PRD ha sido un partido que ha apostado más a la igualdad No significa que estemos en paridad Pero sí hay más mujeres en los espacios de poder Y siempre ha existido, desde cuando Peña Gómez, una mejor disposición Lo que ayer pasó es lamentable Bueno, eso Peña toda la vida, bueno, Peña fue visionario de muchas cosas Y eso fue un predicador de la igualdad Entonces lo que sucedió ayer es lamentable para las mujeres en el país Y sobre todo para la democracia paritaria Porque hablar de insertar a las mujeres en los partidos políticos Es hablar de feminizar la política para fortalecer el ejercicio de poder Y por ende fortalecer la democracia Yo esperaba que algunas de cinco, por lo menos tres mujeres ayer hubiesen ganado Hay muchos discursos, hay muchas justificaciones Que fue un proceso a elección, electivo, y es cierto Y por eso es que las cuotas afirmativas deben de ponerse Porque todavía hoy en la cultura política partidaria Cuando las elecciones se dejan solo a la militancia Por lo general los hombres y las mujeres tienen liderazgos masculinos A los que respondemos en los partidos políticos Yo mismo en el PRD tengo liderazgo masculino Entonces esos patrones de conducta son propicios De donde se proyectan los liderazgos Entonces si no hacemos imposición desde la ley Para que hagan efectos cambios dentro de los partidos Hay mucha resistencia para ello Pese a que en el PLD había una mujer que aspiraba a la presidencia de la república Y se lanzó, hizo un papel Un buen ejercicio Un buen ejercicio y no tomaron en cuenta eso Para promoverla políticamente Bueno, la han tomado en cuenta para la vicepresidencia Las mujeres son buenas para vice, para segunda, para vicealcaldas Vicealcaldesas Para segunda somos buenas ¿Detrás de un gran hombre? Hay una gran mujer Pero detrás Pero detrás No delante No delante Todavía y el tema de la violencia Que existe contra las mujeres en el ámbito político, social, familiar, doméstico, de pareja Es precisamente eso Una resistencia a cambiar la forma de manejar el poder Que ha sido concentrado alrededor de la figura masculina En todas las relaciones sociales Las relaciones de poder impera lo masculino Yo espero que en estas próximas elecciones Los partidos políticos respetemos el tema que la ley establece De un 40 a 60 Ya no es cuota Sino un 40 a 60 para ambos géneros Ni más ni menos Y estaremos vigilantes para cuando depositen sus boletas En los próximos días que tienen fecha Los partidos políticos pues procurar Bueno, pero hay una cosa en la que si Yo estoy Me siento un poco Y no obstante eso Auguro éxito a todos El avance de la mujer Por ejemplo, yo lo mido Y hace un año o dos Cuando iba a decir un discurso Creo que era en el 30 aniversario Si, hace ya más de dos años Vamos para el 33 Yo pasé balance a lo que era uno más uno En esos 30 años Y yo decía Que entre las cosas que podíamos enarbolar con orgullo Estaba el mejoramiento de la condición de la mujer Y su presencia en la vida Que cuando empezamos uno más uno Recordábamos que traíamos a la gente de CIPAS FAMI, Magali, Margarita Cordero Estaba en CIPAS Muchas mujeres interesantes Y la sociedad las veía como raras Y nosotros le dábamos espacio Y discutíamos Y sabíamos que la gente lo encontraba extraño Eso Como que eso no era un tema Y nosotros Yo digo que sí Que en esa materia se avanzó Las mujeres son el dos tercios De las estudiantes universitarias Encabezan Todas las tablas de honor En las escuelas secundarias En los colegios secundarios Quiere decir que hay una promesa grande De avance Porque la educación Todos sabemos que es el principal impulso del desarrollo Es el acelerador Ustedes van a lograr mucho más En los próximos años En la política todavía Hay que hacer más esfuerzos Pero están avanzando Ustedes que predican esas cosas Estamos avanzando Y reconocerlo Un reconocimiento No solamente a las que estamos hoy Sino a muchas mujeres y hombres Que han contribuido A que ese avance exista Ojalá hubiésemos avanzado tanto En la democracia real Como en la igualdad Y la educación En la cultura democrática Y la educación es un acelerador Para la igualdad Porque es un acelerador Para educar el cambio de cultura O en la limpieza En la transparencia O en la honestidad Si hubiéramos avanzado tanto Como en la mujer Pero esos son indicadores importantes Pero no suficientes Y la prueba de ello es Como ese techo de cristal Sigue impidiendo Que las mujeres aceleran A los puestos principales del Estado Fíjate Adimel Nosotros tenemos 22 ministerios Hoy en día Y solamente hay 3 mujeres Si pero por ejemplo En el ministerio de la juventud Ajá Se rompió el techo Porque siempre era joven Un hombre que dirigía la juventud Hoy está Robiani Si hay una mujer Es cierto O sea en eso Aunque somos 3 En esa área Que era muy masculinizada Siempre de que se Pero fíjate que están Fíjate que están Dos Una porque El colmo fuera Que pusieran a un hombre A dirigir el ministerio de la mujer Y segundo Es en la educación En la educación Obviamente que las mujeres Son mayoría Pero aquí hay mujeres Economistas muy buenas Que no están En ninguno de los ministerios Del área económica Donde se deciden Cosas importantes Los ministerios Que tienen que ver Con el diseño E implementación De políticas públicas Más importantes Ahí no están Encabezándolos No hay mujeres No están las mujeres Es una realidad Y cuando Son solamente 4 Son 3 Solamente 22 3 mujeres No obstante a eso Tengo que reconocer Que hay un equipo De muchas mujeres Dentro de los ministerios Que encabezan los hombres Que han escalado El tema es Que está en condición De subalterna Ah no, no De subalterna Correctamente Definitivamente Definitivamente Nos falta un tramo Y eso es partidos políticos Porque el gabinete Lo conforma el partido político Si a las posiciones Dentro de los partidos políticos Nada más levantan hombres Cuando llegan al gobierno También ponen hombres Pero tiene mucho que ver También con el liderazgo Con la cultura Político Independientemente Que sea mujer o hombre Mira con la cultura Mira tú no sabes Todo lo que yo he tenido Que sufrir Y como yo Todas las mujeres Porque cuando nosotros Hablamos Entonces Si yo digo Ay que bueno Está el café Santo Domingo En una reunión Y luego lo dice Juan Bolívar El líder de mi partido Dice bueno Como dice Juan Bolívar Que bueno está El café Santo Domingo Y yo dije Pero yo lo dije primero Sin embargo Al que usan De referentes Al hombre Entonces Las mujeres Que estamos en la política No no Yané Ahí tú Vaya A dañar la boleta Con Yané Porque Yané Va a poner mujeres Ahí que no van a ganar Pero en la política Hay un problema Yané Que tenemos que hacer En ese sentido Reconocer Que es una limitación Las mujeres Son el 30 Y cuánto por ciento Son mujeres solas Que tienen La responsabilidad De la educación De los hijos Ya estamos en un 47 Estamos en un 37 Y ya hemos subido Un 40 De un 43 A un 47 Por ciento De madres solteras ¿A cuánto? De un 43 A un 47 De madres solteras Yo creí que estábamos Cerca al 40 No Teníamos un 37 Y ya se despegó Y ha subido Sobre 40 Vamos a esperar El último censo Entonces ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres Tienen que trabajar Para mantenerse Ella y a sus hijos Tienen que atender A los hijos A la casa Entonces tienen Menos tiempo Para asistir A las actividades Políticas Juan Y lo que nos falta Es que ustedes Los hombres No quieren asistir A la corresponsabilidad Bueno Yo no estoy Exitiendo de responsabilidad A los hombres Estoy explicando Que uno de los problemas Es Entonces al no poder Asistir a la actividad Política Los hombres Se apropian De ella Pero hay Logros importantes Pero lo que pasa Es que ellas asisten ¿Quiénes son la base Generalmente de los partidos políticos? Somos las mujeres Las que le hacen la campaña A los hombres Las que reúnen los clubes Las iglesias O sea un candidato Que quiere reunir A todas las iglesias ¿A quién tú crees que llama? Es a las mujeres A que quiere reunir A los clubes De madres sociales ¿A quién llama? A las mujeres Ya hasta para los deportivos Prefieren llamar a las mujeres Porque tenemos más capacidad Sí, pero ellos son los que andan En la calle Y se mueven Y monopolizan La actividad Todavía Y ahí Todavía tenemos Y ustedes están dentro de la casa Tenían a los hijos de ellos Y cuando estamos en la calle Pues se nos cuestiona mucho Nuestra moral Tenemos una No, no Tenemos una carga muy pesada Todavía Tanto por el tema del cuidado Y la agenda de la familia Como también Que la moral todavía De la mujer Está colocada Con unos parámetros Que cuando viene El ejercicio político Partidario Se nos cuestiona O sea Una mujer a veces Por no perder su matrimonio O su noviazgo No quiere andar A las 10 de la noche En una reunión política Claro, claro No quiere andar Callejoneando de noche Porque entonces dice Mira, ahí anda Yaneco Un grupo de hombres Cuidado El marido Mira, tú vas a dejar Que la mujer tuya Estás en la campaña Andando solamente Con hombres Sin embargo Un hombre Que anda Todamente con hombres O con mujeres Eso no se le cuestiona Al contrario Es una fortaleza Que ande con muchas mujeres Y si es con muchos hombres Aunque nunca se le duda Su masculinidad Bueno Pero vamos a hablar De la política El PRD Que se reservó Hay gente Que está confundida Yo creo que Están confundidas Yo he visto periódicos Incluso que dicen Que no postularon Candidatos Ustedes se reservaron La candidatura presidencial Y otra supongo Para seguir Negociando alianzas Así es Eso es así Y tienen un plazo Creo que para Incribir las candidaturas Las alianzas Hasta el 18 de noviembre Hasta el 18 de noviembre Hasta el 18 de noviembre O sea que ustedes No es que no tienen candidatos No Es que no hemos celebrado Le dieron facultad ¿A quién? Es que no le dan No, mira Nosotros como partido Hicimos un plan de trabajo De acuerdo a los plazos Legales y administrativos Que la junta Y la ley Entonces nosotros El pasado domingo Terminamos el proceso De encuestas Y el proceso De asambleas Para los cargos Congresuales O sea Senador Legislativo Y municipal Lo municipal Lo llevamos casi todo A asamblea De dirigentes De dirigentes Municipales Y lo otro Lo hicimos con encuestas Que la comisión De elecciones Pues contrató A las empresas Que trabajan en la junta Y que están acreditadas En la junta Perdón Para esas encuestas Ahora lo próximo Es convocar a la comisión Política Para presentar Todo el resultado De la comisión Nacional Electoral De esos procesos Que serán los próximos días Y luego El partido Tiene que convocar La asamblea nacional De delegados Para la alianza ¿Por qué? Porque hay muchos partidos Que yo me río Que han proclamado Candidatos Que no son de sus partidos Y para hacer eso Tienen que hacerlo Con alianza Porque la misma ley Dice que ninguna persona Ningún candidato Puede postularse Más que por un partido Aunque tú no seas De ese partido Te puede postular Pero luego que tú Te postulas por un partido Para otros postularte Tú tienes que hacer La asamblea de delegados Para hacer la alianza Y después de esa alianza Es que tú puedes decir Que tiene candidatos Bueno, es que hay partidos Que lo hicieron La asamblea de delegados Claro Lo que te digo Estamos en plazo hábil Lo han hecho No, no, no Lo han hecho Y lo han proclamado Y otro adelantan Que lo van a hacer Exacto Que lo van a hacer Y esa fecha fatal Es el 18 de noviembre O sea que estamos en En los próximos días Tendremos nuestra asamblea De delegados Y el país conocerá Entonces nuestra alianza Y quién será Nuestro candidato Pero eso todo el mundo Ya lo sabe Bueno, pero como están Están tan gozosos De que sea dicho Por la autoridad máxima De nuestro partido Pues estamos a la espera De que esa asamblea De delegados Para nuestra alianza Nacional Se presenta Así que como diría Un amigo de nosotros No os deseperéis Y Yaneth Camilo Va como candidata No, yo soy la presidenta De la comisión de elecciones Y además soy la secretaria electoral Y en este momento Me estoy dedicando A acompañar a Miguel Vargas En fortalecer el partido A nivel nacional Yo creo que es un compromiso De este equipo del partido En esta coyuntura política Hacer un ejercicio A nivel nacional Que pueda reposicionar El partido Y que podamos recomponer Más nuestras fuerzas Para las elecciones Del 2020 Yo creo en eso Creo en el partido Soy una mujer de partido Así que estaremos Acompañando a los hombres Y mujeres Que postulará Nuestro partido Para este próximo ¿Y a qué mujer Van a postular Ustedes a la vicepresidencia? Todavía tienes que esperar Juan Porque yo te puedo decir A quiénes vamos a postular Pero quiénes son Las precandidatas Porque ahí Ustedes tienen que Si tú no eres tú Entonces quiénes son Las mujeres Vamos a esperar Que el partido Defina esa parte Pero tú Yo creía que tú Apirabas algo Mira, ahorita Se dice Juan Que tú me estás postulando A candidata vicepresidencial Y le dice Miguel Ahí andaba Juan Postulando Sí, pero vale la pena Claro que sí Nos apretamos a la espera De que el partido Tome la decisión Y es una alianza Entonces en esa alianza Pues tendremos que ver Cuáles serían Las oportunidades Ahora tú nunca has sido Legisladora, ¿verdad? Nunca he sido legisladora Pero tú serías Una legisladora endiablada Bueno, yo aspiré La vez pasada Te recordarás ¿Tú aspiraste la vez pasada? Sí, yo participé En las elecciones pasadas Pero candidata a diputada A diputada De esta circuncrición 1 En la 1 En la 1 Una circuncrición Demasiado competitiva El centro de la ciudad De Santo Domingo Así es, yo participé Y no son tantas Porque tiene menos población Hay otras circuncriciones Que son más grandes Que tienen más ¿Cuántas diputadas son? Seis Seis Pero ahora Ahora Yanet Está mucho más afianzada En la opinión pública En la ciudadanía Por el trabajo Que ha hecho En ese ministerio Hay muchas personas Que dicen Yanet Aspira a diputada Aspira a algo Pero todo tiene su tiempo Entonces O la mujer necesita Representantes en el Congreso Ella es bien joven Y todavía Puede esperar unos años más Pero no espere demasiado No, no, no No espere demasiado Que después no te vaya Además yo tengo tiempo Yo sí me he planificado Y yo tengo tiempo No te vaya a pasar como a mí Que hay gente que me viene Y digo Ya es tarde Para empezar a hacer política Partidita Yo tengo tiempo Yo tengo planes O sea yo me voy a dedicar Un tiempo A escribir Que es lo que me gusta A dar clase En universidades O sea yo espero Que lo que pienso hoy Poderlo desarrollar mañana En sentido de que Para la política También tendré un tiempo hábil Para también retirarme Porque el país Necesita que el liderazgo político Aprenda a ganar Y a perder procesos Pero sobre todo A retirarse Y permitir que otros A Yanet le falta mucho todavía No me falta Pero llegará un término De lo que decía Juan Que no aspire tarde Yo no Trataremos de aspirar En el tiempo Yanet ¿Cómo ve el país? Estas elecciones Se van a dar En un contexto Bastante complicado El fraccionamiento De los partidos Muchas opciones Pero temas centrales Del país postergado El tema de la corrupción La corrupción no cede Y la percepción Que tiene la ciudadanía Medida a través De múltiples medios Es de que En vez de Reducirse La corrupción Y la impunidad Continúan Las desigualdades sociales No solamente Digo las desigualdades De género Que tenemos Tenemos grandes desigualdades Sociales La concentración De las riquezas Y la tanta gente Que vive De condiciones precarias Con un empleo precario Y a veces también Con una labor productiva Extremadamente precaria ¿Cómo ve esto? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la propuesta? Que Yané Camilo Piensa que deberían Ser los partidos En esta coyuntura electoral Para afrontar Estos temas Mira los partidos políticos Son la gente Son las personas Y lo que aquí anda mal Está el ejercicio De ciudadanía Hay una parte Que diríamos Está despertando Juan Y está pronunciando Su pensar Pero la mayoría Todavía apuesta A los 500 A los 1000 Al empleo O a la contrata Que el que gane Le puede dar Yo como ministra Que además Tengo un ejercicio De mi vida privada Que he logrado construir Y que lo económico Y lo material Nunca ha sido Para mí prioritario Se necesita para vivir Pero yo no vivo Para ello Te puedo decir Que como ministra He tenido que recibir A muchos amigos Y amigas mías En mi despacho Inclusive de esos Que hablan En contra de la corrupción Presentándome negocios Pero si tú tienes Un discurso Como tú vienes Donde mí Que soy ministra A decirme que te ayude Que te de ese negocio Y que tú me vas A dar un por ciento Porque lo que tú Proclames en la calle Tú me estás provocando Para yo entonces Hacer lo contrario Entonces el individuo Hombres y mujeres Dominicanos Necesitamos hacer Una reinvención O replantear Lo que queremos Como ciudadanos O sea queremos Un amigo siempre En el gobierno Para que nos dé una botella Para que un hombre Chofer O sea hay que seguir Apostando la transparencia Hay que seguir Creando conciencia Necesitamos que el ejercicio Político Pero el ejercicio De ciudadanía también Vaya más de la mano En que lo que el Estado Y los servidores públicos Manejamos Es para hacer inversión Para que la sociedad Reciba beneficios ¿Para qué? Para un buen vivir En el Ministerio de la Mujer Por ejemplo Hay veces que Yo te digo Cuando tú revisas La inversión que se hace En medio de comunicación Tú te vas a dar cuenta Que yo apoyo He sido apoyada Perdón Por todos ustedes De manera gratuita ¿Qué significa eso? Que el ejercicio periodístico No es verdad Que no apoya Las buenas causas Y que no es verdad Que todo lo mueve El dinero Entonces ¿Qué significa esto? Que nosotros Desde el gobierno Y desde los medios De comunicación Y desde la sociedad Tenemos un compromiso Con el Estado Bueno Son problemas culturales Son problemas culturales Cuesta mucho Replantear una cultura Que está acostumbrada Al dado también Al dado Al dado Al dado O sea La gente se pone feliz Eso no justifica Que los gobernantes No solamente permitan esto Sino que lo incentiven No yo no lo justifico Al contrario Tenemos que no justificarlo Y seguir todos los días Implementando mecanismos Mira En el gobierno del presidente Danilo Medina Se han creado las metas presidenciales Y entre ellas Hay metas Que nos invita a ser transparente El tema del sistema De compra y contrataciones Ha mejorado mucho ¿Y cómo ha mejorado eso? Por el sistema Que se ha implementado Y por el seguimiento Que se le da Pero ha mejorado Las pequeñas obras Punta Catalina No lo solicitó Muchísimas de las cosas Que se hicieron Obras públicas Obras públicas Que hay un ministerio Que maneja más obras Pero te voy a decir Como decía Juan Con lo de la igualdad Hemos avanzado No hemos logrado todo Pero hemos avanzado Hay muchos ingenieros De muchos partidos políticos Que no son precisamente Del PLD Que en estos años De gobierno Desde que se hacen Concursos las obras Se ganan sus obras O sea Hemos avanzado Hace falta mucha apuesta Todavía de voluntad política Para contrarrestar la corrupción Para ser más transparente Pero la apuesta Se está haciendo Entonces Los que están aspirando Lo que tú decías ahora A todos los cargos Gubernamentales Deben de tener propuestas Que inviten precisamente A continuar fortaleciendo La lucha Para ser más transparente Y para hacer Inversiones de calidad Que llegue a la gente Bueno Ustedes tienen en el PRD Un desafío fuerte Porque las encuestas Lo ponen por debajo Del 5% Casi todas las encuestas Y ustedes necesitan eso Para mantener El reconocimiento De partido Mayoritario Entre comillas Que aunque sea El 5% Reciben lo mismo Que el que saca 50% Y es un desafío Muy fuerte ¿Por dónde anda El ¿Por dónde se encaminan Ustedes a buscar Esos votos? Esta vez que Se pone más Más difícil La pelea Porque va a haber Parece que Por lo menos Aparentemente Hay tres polos Ahora mismo Sí Se pone más difícil En este escenario Político No imposible Y estamos trabajando Precisamente Con las metas Electorales En esta oportunidad El partido Se ha fijado Metas electorales Estamos adecuando El partido A nivel de recintos Y colegios electorales Y estamos poniendo Las metas El partido Revolucionario Dominicano Ha sido un partido De masas Que ha trabajado Siempre con la emoción Con las caravanas Con las reuniones Entonces en esta oportunidad Estamos trabajando Alrededor de los recintos Electorales Alrededor de la mesa Para ver Cuántos votantes Necesitamos En cada recinto Que nos propicie Precisamente La cantidad de votos Para continuar Siendo un partido Mayoritario Los trabajos De la Secretaría De organización De la Secretaría Electoral Conjuntamente Con la Comisión Conjunta Están destinados Para que inmediatamente Terminemos Este próximo proceso Que es el de las candidaturas Pues iniciar Un proceso De conteo De votos De votantes Alrededor Y este proceso Tiene dos partes Que es bueno señalar Juan El 3 de diciembre Tenemos que inscribir Las reservas Después que terminemos El 15 y el 18 El 18 El 3 de diciembre Tenemos que inscribir Las reservas Para lo municipal Pero el 17 O sea un día después De las elecciones De febrero El 17 Tendremos que inscribir Las reservas Para los 3 niveles Restantes Senador Diputaciones Y presidencial Que significa Que los partidos Ahora tendremos Doble tarea Al tiempo que estaremos Buscando los votos Y organizando el voto La de febrero ¿La de febrero ¿Qué día es la elección? El 16 de febrero Y al otro día Es el plazo fatal Para depositar Las reservas Y la presidencial Es el 17 De febrero De mayo De mayo De mayo 16 de mayo 16 de febrero 16 de febrero 16 de febrero Sí Así es Lo cierto es que La ley de partidos Tiene muchos defectos Pero lo cierto es que Nos está llevando a educarnos Y nos está llevando a entender Que los procesos Hay que organizar Lo mejor posible Y esto favorece siempre A la democracia Y favorece a los partidos Al sistema de partidos Políticos Y aprender Estamos aprendiendo En el camino Pero es importante Siempre entender Que al final Nos beneficiaremos Todos Y todas Los dominicanos Y dominicanas Con un ejercicio partidario Más transparente Más organizado Y sobre todo Más cercano a la gente Se le ha acabado el tiempo Ya en el Camilo Agradecerles a ustedes Siempre Seguimos aquí Atento a lo que pasa En los partidos políticos También Y abierto a recibirle Cuantas veces Sea necesario Guame dice que yo soy Parte de la familia Pero es así Claro que sí Porque ha venido aquí En distintos roles Es así Yo tengo acciones Además tengo el aspecto De ustedes dos Que es lo más importante Así es Gracias Yane Camilo Cumpleañera Y felicidades Celebramos su cumpleaños Y hay que decir Que todavía no ha llegado Al quintal Al medio quintal Al medio quintal No ha llegado Todavía señor Increíble Pero no ha llegado Al medio quintal Todavía No ha llegado Estoy demasiado A llegado A llegado Todavía no ha llegado La llegado Que todavía no ha llegado Allı которая Injustice El